Vecina llegó el solero a ver quién me va a comprar. Primero te quiero pedir disculpas por todo lo que pasó. No, no, no hay problema. Me quedaba ando diente de leche y él me lo hizo sin obra social. No, no, no. De verdad, Alberto, de verdad. Te comiste un garrón por mi culpa. Yo te puedo asegurar que no le conté nada a él, créeme. No, ¿cómo no te iba a creer? Por supuesto que te crees. Evidentemente me siguió hasta acá. No, está bien, está bien. Esa cosa pasa. Bueno, contame, ¿qué me quería decir? Bueno, tomé dos decisiones importantes. ¿Sí? ¿Qué? Una es que anoche hice las valijas y me fui a lo de mi vieja. Me costó, pero tomé la decisión. Me voy a separar. Bueno, era de esperar, no era previsible, ¿no? ¿Sí? ¿Y la otra? La otra es un poquito complicada. El lunes le voy a pedir al juez que me quite del caso de Romina. No. No. No, sí, Alberto. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué pasa? Dejame que te explique. Dada cómo están las circunstancias, yo no puedo ser objetiva. Entendeme. No, no. No me abandones. No nos abandones. Mami. Mi amor. ¿Venimos a ver a Alberto? No, no venimos a ver a Alberto. Ah, entonces es a la abuela. No, mi amor, tampoco venimos a ver a la abuela. Tengo que ver a Romina. Ay, ¿puedo bajar? No, no podés bajar. Sí, dale. Por favor, tengo que ver a Alberto. ¿Sabés qué? No, no vamos a ver a nadie. Vamos a llegar tarde a la escuela, así que mejor que nos vamos. Pero, mamá. Ufa nada. Ponete el cinturón, Manuel. Muy bien. Es muy delicado, Alberto. Si en el juzgado se enteran de lo nuestro, si a lo mejor a Víctor se le ocurre ir a hablar con el juez, yo te puedo asegurar que esto se va a poner muy complicado. De verdad. Pero yo, por favor, te pido, hacerme el aguante. Esperá que venga Leíto, por favor. ¿En qué trabajás? Bueno, ¿de cadete? Antes era sodero, pero de la contra. ¿Y ganás bien? Sí, sí. Sí, gano bien. Sí, gana bien porque el papá y Bárbara, el papá de Bárbara y Bárbara, que son los que lo contrataron, no quieren mucho. Porque el monito con Bárbara... Pónganla a cortar, Romy. ¿Por qué la voy a cortar? ¿Si es verdad o no? Sí, mi amor, pero ya pasó. No, no pasó y no me digas, mi amor. No pasó nada. No te pongas así, no te pongas así. Sí, me pongo como quiero porque vos lo hiciste, no te olvides, ¿eh? Y no sos mi novio para venir acá a decirme lo que tengo que hacer. ¿Te vas? Estaba con el Josecito, divirtiéndome, pasándola bien y vos llegaste acá a molestarme todo, todo. ¡Te vas! ¡Chau! ¡Chau! ¿Por qué lo hiciste? Primero, bajá la voz. ¿Y segundo qué me venís a hablar vos a mí? Si vos sos la torranta número uno de todo este barrio y alrededor. Querido, a mí no me digas a torranta porque yo hago con mi casa lo que quiero. Vos bajá la voz porque yo soy la que puedo gritar acá, a ver si nos entendemos. Y segundo, ¿sabés lo que me revienta? ¿Qué tal? Que vengas acá a la ferretería, a hacerte la esposa enamorada porque me das asco. Asco me das, tipi. Mirá, cuidado porque ahí viene Miguelito, así que vos callate. Sí, no, no, no. Vicente. Hola, Tito. Buen día, ¿y reparto hoy? Bien, bien, pero Dani tiene algo para contarte. ¿Qué pasa? Dale, arranca, pibe. Bueno, que ayer cuando me fui acá para mi pensión, prendí la luz y estaba... Leonor. ¿Leonor? Dejá, dejá que te cuente, Tito, larga. ¿Qué es el Leonor ahí? Y estaba muerta de frío, pobre, le afanaron todo. ¿Y? ¿Y? No, yo le dije que llamara, pero ella no quiso llamarlo, no quiso llamarlo. ¿Eh? Dejá que te cuente el cuento completo. ¿Qué demora? Pasamos la noche juntos, Alberto, se acabó de ver conmigo en la pensión. Y hoy cuando me desperté... Leonor ya se había ido. Está bien. Pero vamos, Hipólito. Ese es... Usted es un tipo grande, cabal, ¿no lo sabía? ¿Acaso no lo sabía? La vida es así. Tengo sufro, no tengo sufro. Amo sufro, no amo sufro. Vivir es un problema. ¿Qué vamos a hacer? Hay que divertirse. Vamos a reventar la noche. No, no sé, Sairos, no sé, no sé. Yo sí sé. Deje su vida en mis manos un poquito. Yo le firmo acá que no se lo voy a olvidar nunca. Bloody Mary. Esa es la receta. Santo remedio. Bloody Mary. Se toma un... Es picantón, es picantón. Un Bloody Mary. Gladiador. Gladiador chino. Sí, yo fui gladiador chino y me comieron los leones. No me diga eso, por favor. Pero esto... Soy un hombre de hogar, de veras le digo. No, no estoy acostumbrado a eso. Ese es el problema. Demasiado hogar usted. Demasiadas amas de casa tienen su vida. Ese es el gran problema. Tiene que tirarse una canita a la... Una canita o las que le dé. Y ni le digo empezar a andar con Curve porque... ¿Qué es Curve? Curve. Curve. ¿Qué es Curve? Básicamente Curve es una mujer que puede hacer el amor de toda la manera que usted se imagina, menos como lo hace su mujer. ¿Qué sabe de mi mujer? ¿Qué está diciendo? No lo hace gratis. Ay, no lo hace gratis. No lo hace gratis. Bueno, te gané, josecito. Mirá lo que es mi esposo, mirá el tuyo. Te regané. Juega re mal, josecito. No, no, no. Vení que te crees que tengo que ser la sobería. Te lo mereces porque perdiste. Vení. A unos sifones hermosos. No, 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 no. No, 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 no.